Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Era una joven sueca que vivía en París. Tienes una cara interesante. Me gustaría hacerte un retrato. Creo que vamos a hacer grandes cosas juntos. Aquella tarde de enero de 1927, Marie-Thérèse Walter había ido de compras a las galerías Lafayette. Salía del metro cuando aquel hombre de 46 años le propuso convertirse en su objeto de deseo. Ella no había cumplido los 18. Soy Picasso. En ese momento, Picasso estaba casado con la bailarina rusa Olga Koklova, madre de su hijo Paulo. El artista le compró un apartamento a Marie-Thérèse en la calle La Boutique, cerca de la casa donde él vivía. Allí comenzó a pintarla y lo hizo durante los siguientes 15 años. Para entonces ya había renunciado al cubismo. Con su amante de 17 años inició una pintura más sensual y erótica. Su obra y la intensa naturaleza sexual de la relación se fusionaron. Uno de sus retratos más famosos de Marie-Thérèse tiene barbilla en forma de pene. Tres años después de conocerse, Picasso compró el castillo de Bousselot en Normandía, a 60 kilómetros de París, y le dijo, es para ti. Lo mismo le había dicho a Olga, su mujer. Soy Peío Acherriaño, historiador del arte y periodista. Y no hace mucho encontré en una librería de viejo un ejemplar de un librito titulado Picasso. No era muy caro y no conocía a la autora, pero leí en su prólogo que era un deber ineludible de amiga y de española intentar contribuir a la futura biografía de Picasso. Por entonces, el Ministerio de Cultura había presentado la comisión que organizaría la celebración en 2023 de los 50 años de la muerte del artista. Miquel Iceta presentó el homenaje delante del Guernica, pero con una llamativa laguna. No habría espacio para debatir sobre la relación del artista con las mujeres y modelos que se cruzaron en su vida. Yo creo que la grandeza de su obra se sobrepone a otras consideraciones, pero no puede oscurecerlas ni esconderlas. El ministro añadió una frase más, muy repetida, para justificar las conductas del artista con sus amantes. Picasso es una persona, hija de su tiempo y con todas las contradicciones de un carácter realmente apasionado. Esto es así. ¿Es Picasso un hijo de su tiempo? Este documental viajará a los años 30 para conocer cómo era ese contexto, en el que España se convirtió en república y una asociación anarcofeminista logró reunir a cerca de 30.000 mujeres en solo tres años. Esta es la historia de Picasso y Mujeres Libres. Libres de Picasso, un podcast original de Podium sobre mujeres libres, con Peyo H. Riaño. Episodio 1. Minotauro. Yo quiero preguntarle especialmente qué lugar ocupa el recuerdo de España en su vida actual. Yo nunca he olvidado España y siendo cada vez al extranjero se vuelve uno más español aún. Pero ya sabe usted que yo he vivido aquí toda mi vida y que mi madre, mi mujer, mi hermana y mis niños son de aquí. De modo que eso esté más español cada vez. Cada vez más español. En la primavera de 1935, Picasso ejecuta una de sus obras capitales. Hablamos del grabado más importante del siglo XX, la minotauromaquia. Una parábola autobiográfica protagonizada por el mito del hombre con cabeza de toro. O sea, Picasso. Picasso es un minotauro que siempre exige sacrificio, exige doncellas. O sea, ¿vale? Él está jugando también con una mitología griega ahí en la que ya el toro no se pelea con un torero. El toro está rodeado de mujeres que se le ofrecen. Yayo Aznar es la decana de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Me recibió en su despacho de la UNED, con vistas a la Casa de Campo de Madrid, en un día frío y luminoso. Ella es atrevida y concreta en sus explicaciones sobre la obra y la vida del artista malagueño. Ve en Picasso a un agresor. Claro, él es un animal destructor. Él es un animal destructor porque es un macho alfa en toda regla. Picasso es sobre todo y ante todo un macho. Picasso es un animal como el toro, se alimenta de sus propias heridas y de las heridas que provocan. En el grabado, el enorme minotauro entra en escena y sorprende a la otra protagonista. Una mujer vestida con un traje de luces y los pechos descubiertos. Es Maguités y está embarazada de Maya, su hija con Picasso. Ante la presencia del ser monstruoso, la heroína se desploma sobre el lomo de un caballo muy asustado. Se supone que es la representación de los conflictos con su esposa Olga Koklova. Es una escena dramática y violenta, provocada por la presencia del poderoso minotauro. Describe a la perfección una situación insostenible en la vida del trío. Picasso mantiene a su amante en el santo de Búselo, mientras juega su rol de marido con Olga, que también pasa tiempo en el castillo. El momento que le lleva a identificarse con el minotauro es un momento de pelea con otros machos alfa, en el que él quiere instaurarse como el gran creador de la modernidad y representarse a sí mismo como esto, como el que realmente hace el cambio en la pintura. En los años 30 el artista ejecutó su propia revolución. Y el minotauro fue el animal que usó para derribarlo todo. De esta mitología mediterránea le atrajo la idea del monstruo masculino que no conoce reparos ni límites para sus deseos. A mí siempre me ha parecido muy significativa la creencia de Picasso por un mito clásico como el del minotauro. Elisenda Yuliver es filósofa, trabaja como editora y ha publicado un magnífico ensayo titulado Hombres fatales, metamorfosis del deseo masculino en la literatura y el cine, en la editorial Acantilado. Hay una cosa que es muy curiosa, es que ese mito en la antigüedad es la historia de un monstruo, mitad hombre mitad toro, al que se le sacrificaban anualmente siete chicos jóvenes y siete doncellas para calmar su voraz apetito, su bestial apetito. De modo que en el mito era una pesadilla para todos los habitantes de Mino. Pero ese mito se ha ido depurando y ya en Picasso es sobre todo una especie de... El minotauro es una especie de símbolo de la viabilidad. Elisenda Yuliver analiza pinturas y películas para explicar de qué manera la producción cultural ha sido cómplice del patriarcado y no lo hemos visto. Picasso, como el toro, dio rienda suelta a su fuerza creadora y nada ni nadie pudo detenerle. El pintor agresor de la tradición estaba legitimado para usar como quisiera a sus mujeres. Solo eran un medio. Todo Picasso se puede leer como la perfecta ilustración del patriarcado. Es que mezcla tanto su propia biografía con lo que está pintando, que al final su destrucción del arte y su creación de un arte nuevo tiene que ver con su posición de macho alfa. La minotauromaquia es la culminación de una de las series gráficas más importantes del siglo, La Suite Volar, compuesta por un centenar de grabados donde Picasso fijó su particular universo. Es el paradigma del patriarcado maltratador. No es el paradigma del patriarcado paternalista. Es algo que, por ejemplo, es muy matiz, o en otros machitos alfa del momento, muy matiz, muy moned. Picasso es destructivo. Sus mujeres acaban destrozadas. Los que hasta entonces se habían declarado propietarios del alma española temían perder sus privilegios ante la lucha por la igualdad. Él no es un hombre de su tiempo. Él está en un tiempo en que las mujeres ya están en la calle, en que las mujeres han peleado en guerras. Y, sin embargo, él sigue utilizando a las mujeres de una manera no ya cosificadora, es casi vampírica. Para contarles tengo la última noticia Que en el mundo entero la atención merece Hoy la vieja España es republicana Y ya no es monarca don Alfonso XIII El mundo iba a cambiar Había que cambiar el mundo Pero antes tocaba transformar a fondo los hogares Y el primer paso sucedió en 1931 En la Segunda República se aprobó el sufragio femenino A partir de los 23 años Después del gran triunfo de las elecciones Y por el camino de la acción civil Los republicanos que ya eran regiones Tumbaron el trono el 14 de abril También fue reconocida por la Constitución la igualdad entre sexos Así como el acceso de la mujer a los cargos públicos La patria potestad Y la supresión del delito de adulterio aplicado a la mujer En las primeras cortes republicanas había tres mujeres Clara Campoamor, Margarita Nelken y Victoria Ken Sean mis primeras palabras de agradecimiento A este gobierno de la República Española Que de esta manera trae a colaborar a la mujer Estas palabras no significan en modo alguno Un juicio personal Yo recojo en este momento El sentimiento y el pensamiento De todas las mujeres españolas La abogada y política Victoria Ken Fue una de las pioneras del gran movimiento femenino Que eclosionaría a finales de 1935 Mientras Picasso experimentaba con su minotauro en París En España Emergía una sociedad progresista Que abolió la prostitución reglamentada España, España Tu valentía La monarquía Se ha destruido España, España Tu vieja historia Tiene otra gloria Por tu valor Esta historia arranca en 1933 en Madrid Cuando una joven alumna de Derecho Llamó la atención de su profesor Por sus capacidades para la docencia Ese profesor era Valeriano Orobón Fernández Anarquista y traductor Creador de la letra de A las barricadas El himno de la CNT Ella se llamaba Mercedes como a Posada Guillén La autora del libro que encontré en aquella librería Valeriano la invitó a hacerse cargo de la educación de los obreros En los locales sindicales Mercedes aceptó Mercedes es una mujer realmente muy especial Es muy especial porque Ella siempre se centró Aunque estuve en CNT Y militó en CNT Siempre se centró mucho en el terreno cultural Siempre consideró que la transformación De la mujer tenía que venir por la capacitación Es decir, por el acceso de las mujeres a la cultura A la enseñanza Ella consideraba que ahí había un trabajo clave En capacitar a estas mujeres obreras Para que tuvieran una autonomía de pensamiento Y no dependieran de los hombres Laura Vicente es historiadora del anarquismo Y del movimiento obrero Y autora del libro La revolución de las palabras La revista de mujeres libres Me contó por teléfono Quién fue Mercedes Abogada, montadora de películas Escritora, maestra, anarquista Y figura capital De nuestro documental También lo es Lucía Sánchez Saornil Escritora y poeta Ambas creían que la revolución Llegaría con la educación Mercedes y Lucía se conocieron En aquellas clases impartidas a los obreros Comprobaron cómo los hombres militantes de la CNT No veían bien la educación de las mujeres Las boicoteaban, se reían de ellas Y terminaban abandonando sus estudios Y entonces le plantea a Lucía Cómo ve la posibilidad de separarlos Es decir, de hacer un grupo de hombres Y otro grupo de mujeres Y cuando estas mujeres Tomaran más confianza en sí mismas Pues volver otra vez Al grupo mixto y demás En España, en los años 30 El 46% de la población femenina Era analfabeta La ignorancia era el mejor aliado De la desigualdad Un país nuevo necesitaba nuevas personas Capaces de reclamar mejores condiciones laborales De interesarse por cuestiones políticas Y de romper la cadena de la sumisión Mercedes y Lucía se encontraban en el Parque del Retiro Paseaban y hablaban Imaginaron un mundo que libraría A la mujer de la explotación capitalista Uno en el que el patriarcado era abolido Deseaban crear una sociedad igualitaria Donde ellas dejarían de ser animales domésticos Así nació Mujeres Libres Mujeres Libres realmente forma parte de una genealogía Una larga genealogía De un feminismo social Un feminismo obrerista Que parte de la primidad internacional Sobre todo de los años 80 Del siglo XIX Y toda esa genealogía Es la que permite Que en el año 36 aparezcan mujeres libres No aparecen de pronto Como cuenta la historiadora Laura Vicente A finales de 1935 Empezaron a luchar desde posiciones anarquistas Contra aquello que se había entendido Como la expresión del orden natural Es decir La inferioridad social de las mujeres Lo primero que ha de hacer Es serriana y natal Porque el orgullo es un traje Que no la sirve para nada Es que es un feminismo Que se dirige a las obreras Con unas condiciones de vida Que evidentemente Ese otro feminismo Más burgués No toma en consideración No lo considera importante Son feministas Pero a la vez Dan relevancia A la clase social A la clase obrera Y por tanto Desde ese punto de vista Son muy actuales Son muy modernas Por no hablar de todas sus aportaciones En el terreno de la sexualidad Del amor libre Hay que andar con cierta gracia Porque a muchas al andar Les va ese mundo pequeño Y al mundo se quieren tragar Pero necesitaban darse a conocer Pensaron que la mejor manera Era dirigirse directamente A las trabajadoras Lucía era empleada Del sindicato de ferroviarios Y tenía acceso a las listas De todos los grupos de mujeres Anarcosindicalistas Escribieron cartas A cada una de ellas Y les preguntaron Qué cosas les parecían importantes O de qué asuntos Querían ser informadas Tenían en mente Crear una revista Escrita por ellas Y para ellas Y les respondieron Llegaron escritos De todas partes Asturias País Vasco Andalucía Con las aportaciones Dudas Preguntas E intereses De todas esas mujeres En mayo de 1936 Apareció el primer número De la revista Mujeres Libres Estás escuchando Una parte del himno De Mujeres Libres Lo escribió Lucía Sánchez Saornil Mercedes Comaposada Tenía 36 años Y Lucía Sánchez Saornil 41 A ellas se unió Amparo Poche Gascon Que tenía 34 Y había estudiado Magisterio y Medicina Era escritora Y periodista Eran tres mujeres Con una misión Crear una comunidad Que resistiera A la hegemonía Patriarcal Lo consiguieron En apenas tres años Pensaron que A través de la revista Podían cumplir Como dos funciones Por un lado Una tarea De captación De mujeres obreras Que pudieran colaborar De la manera Que fuera Dando información Distribuyendo la revista En fin Había tareas Diferentes Y Que se produjera Esa capacitación Y sobre todo Otro elemento importante Crear pequeños núcleos De mujeres Alrededor De la revista Esto es lo que llamaba Licia Sánchez Saornil Crear una red De cordialidad ¡Aquí está el sol ¡Aquí está el sol! ¡Aquí está el sol! ¡Aquí está la revolución! ¡Aquí está la revolución! ¡Ni uno menos! ¡Ni uno menos! El pasado se une en la nada, que nos importa el ayer, queremos escribir de nuevo la palabra Mujer. ¡Que viva la lucha de las mujeres! ¡Que viva la lucha de las mujeres! Nunca olvidaron esa experiencia, que siempre fue para ellas como una luz, un faro que les sirvió en momentos ya en el exilio muy duros para todas ellas. Al futuro del movimiento le aguardaba un giro inesperado, cuando unió a Mercedes con Picasso. En la historia apenas encontrarás el rastro de esas miles de mujeres que también combatieron contra la idea del cuerpo femenino como objeto del deseo masculino. Dispuestas a acabar con el minotauro. España, España, tu valentía, la monarquía ya destruyó. España, España, tu vieja historia, tiene otra gloria por tu valor. Libres de Picasso, un podcast original de Podium sobre mujeres libres, con Peyo H. Riaño. Dirección, guión y locución, Peyo H. Riaño. Diseño sonoro, Elisabeth Búa. Técnico de sonido, Óscar Bogdanovich. Editora jefa, Ana Rivera. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Portada, Estudio Pep Carrió. Imágenes y música, Archivo de la Biblioteca Nacional de España. España, España, tu valentía, la monarquía ya destruyó. España, España, tu vieja historia, tiene otra gloria por tu valor. Ya disponible en Podium Podcast y todas las plataformas. Puerto Ric Ife, ligo de verdad. Su espacio trabaja ya destruyó casi todos los recursos del Banco ability. En 1